No, no, no. A ver, ¿cómo? ¿Qué? No voy a tener mi propio camerino. No. Voy a estar juntándome ahí con todo el peladaje. ¿Peladaje? Pero, ¿cómo? No. No puede ser. No, no. Champán. No, güey. Vaya, vas dos copas. No va a quedar nada para la celebración. ¡Lo necesito ahora! ¡Dale! A ver, déjame ver qué más. Me voy a desmayar. ¿Qué? Mira, no me desmayo. Mira nada más. Pero aquí están diciendo que tengo llamado todos los días. Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a tener llamado todos los días? ¿Qué clase de acuerdo es este? Es que como no conseguías ningún papel durante mucho tiempo, pensé que no te iba a molestar acudir diariamente. ¿Y qué tú piensas? ¿Que yo sudo arte? ¿Que inhalo y exhalo arte? ¿Que no necesito un tiempo para crear? Si no me dan tiempo, ¿cómo voy a lograr ser un personaje memorable? Genoveva, tienes que entender que con tu historial en las producciones pasadas, a mí no me daba mucho margen como para negociar. Mi historial es que soy una diosa de la actuación y deberían de estar agradecidos en esa producción de tenerme a mí ahí metida. Bueno, la realidad es que Roxana Cacho prácticamente piensa que te está haciendo un favor. ¿Un favor? ¿Un favor cuando me da la citación todos los días a las siete de la mañana? A ver, ¿un favor cuando ni siquiera me va a pagar ni una fracción de las transmisiones en el extranjero? ¿Un favor cuando me rechaza hasta la pitajaya que pido antes de las escenas? ¿Dónde están? ¿Dónde están qué? Las cámaras escondidas, ¿dónde están? Son del programa de Sebastián, ¿no es verdad? Están en mi cuarto. ¿Dónde las pusieron acá? ¿Dónde están? Genoveva, no hay cámaras, no hay cámaras. Ese es el contrato que he conseguido y que tienes que firmar para tu regreso a la televisión, así que por favor, te lo pido, firma. ¿Cómo voy a firmar esto? Si es la humillación más grande que he sufrido en toda mi carrera. Genoveva, si no firmas nos quedamos afuera. No, afuera, afuera estás tú. ¿Ah? Tú estás afuera. Ya no vas a ser más el asistente de Genoveva de la colina. ¡Nada! Estás despedido. Fuera de acá. Es un chiste, ¿no? ¿Qué esperas? ¡Fuera de acá! Chiste ni que nada. ¡Guerdos que logras! ¡Vámonos, fuera! Si saludo! ¡Vámonos, fuera! ¡Vámonos, fuera! P eventos que logras todas otras otras Lynn beberoms de lasjas de organización de Conocивает. Sí, sí, sí. Mas toda la última vez.